La acción ejecutiva tomada por el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y que pretende legalizar el estatus de al menos cinco de los diez millones de indocumentados que se calculan cruzaron la frontera del sur del gigante del norte en busca del sueño americano, en su mayoría mexicanos y centroamericanos, ha generado una ola de alegría, pero también de dudas y confusiones entre los posibles favorecidos, por lo que la Casa Blanca, sede del Poder Ejecutivo norteamericano, publicó en línea una lista de cinco puntos que deben tomar en cuenta todos aquellos que aspiren al decreto Obama. El primer punto llama a cumplir con cada uno de los requisitos, como por ejemplo ser madre o padre de un ciudadano estadounidense o residente legal y haber vivido en el país por lo menos cinco años de manera continua, como también cumplir con la verificación de antecedentes penales. El decreto Obama, que obligará a todos los beneficiados a pagar impuestos, cerrará la puerta a una deportación y entregará un permiso de trabajo temporal a cada aprobado. Cientos de inmigrantes se presentaron tan solo días después del anuncio del presidente Obama en las oficinas de migración en todo el país, para comenzar sus trámites. Sin embargo, la Casa Blanca anunció que será hasta el 2015 cuando se puedan presentar y aceptar los documentos para el trámite. Sin embargo, las autoridades invitan a todos a reunir los documentos necesarios que establezcan la identidad al solicitante, además de su relación con el ciudadano estadounidense o residente legal que le abra la puerta al decreto. El decreto Obama solo beneficiará a todos aquellos inmigrantes que hayan vivido en el país al menos en los últimos cinco años. Por eso, todos aquellos que tengan menos tiempo en el país o hayan cruzado la frontera víctimas de la emoción por el anuncio del presidente no podrán optar por el permiso y además correrán el riesgo de ser capturados y deportados. Los servicios de ciudadanía e inmigración de los Estados Unidos revisarán minuciosamente cada solicitud, cada caso y cada documento, por lo que mentir y dar información falsa o no informar de hechos importantes ocasionará que los solicitantes sean objetos de un juicio y hasta la deportación. Por lo tanto, las autoridades invitan a dar información y documentación verdadera y exacta. Por último, la oficina del presidente Barack Obama alerta a todos sobre posibles estafadores que se aprovechan de la situación para engañar a algún interesado ofreciendo ayuda con los trámites y cobrando por eso, llevándolo a un fraude que resulte en más que la pérdida de una cantidad importante de dinero. El decreto Obama, aplaudido por unos y rechazados por otros, tiene el fin de reparar, en parte, la situación migratoria del país, con miles de víctimas. El presidente ejecutó la acción tras no llegar a un acuerdo en el Congreso norteamericano.